de miedo, de la psicosis, que de la realidad, que efectivamente tratábamos de chequear esos datos y no encontrábamos ninguno que fuese realmente así. Pero lo concreto es que ahora, pasado el tema de los saqueos, al menos hasta el momento, tenemos que hablar del miedo, de qué pasa con cada uno de nosotros o cada una de las personas que sufrieron en carne propia, haber sido vejados, haber sido violentados, haber sido robados, como ha ocurrido en muchos lugares de Córdoba. Un tema que es difícil porque involucra no solamente a los mayores, sino también a los chicos que han visto estas situaciones tan feas. Los psicólogos, los sociólogos, los médicos opinan sobre esta cuestión, cómo hacerle frente. Temor, la gente se va a encerrar o me ha pasado a mí, que no he sido víctima de esto directa, sino indirectamente, de estar en la calle y sentir un ruido de moto y tensarme o mirar para atrás. Entonces, a mí que no me ha pasado, me afecta de esta manera pensarlo en la persona que ha vivido esto. Las secuelas de la tragedia no solo quedan en lo económico y material, por supuesto también en el inconsciente colectivo de una sociedad para la cual, según los expertos, será muy difícil reparar las heridas. Y si bien afecta a todos, en los niños el impacto puede ser peor. El no poder explicarlo genera trauma, el no poder decirlo porque el niño no lo entiende. El niño y nosotros necesitamos poder metabolizarlo a esto. Es como la comida, si vos no la digieres, no la metabolizas, algún trastorno produce. A propósito de lo ocurrido, un grupo de especialistas ya está ofreciendo su ayuda y contención a los afectados en general, especialmente a los comerciantes, e incluso llegando hasta aquellas personas que hubieran participado en los saqueos. A todos, sí, porque también he escuchado personas que estuvieron en los saqueos y no se daban cuenta que estaban haciendo, ¿no? Que también fueron llevados por esta violencia, ira y que, bueno, que quizás en un espacio nos podamos sentar todos a reflexionar y resignificar lo que pasó para que no vuelva a suceder. Y otra cosa que a mí me preocupa es que también se está escuchando en otros espacios, digo, que no sea el modo de quejarnos, que no sean los docentes, los judiciales, los municipales, que podamos encontrar otras vías para poder reclamar lo que nos corresponde. ¿Cómo va a ser gente para llegar a ustedes? A través de las redes sociales como el Facebook, por ejemplo, buscándome con el nombre y un evento, Jorge Berraondo, y a través de ese espacio que nos dejen su nombre, su teléfono, y nosotros nos vamos a comunicar. Y si no, a través de mi celular, que es 155-734-523. Para el médico clínico, Carlos Pressman, la violencia es consecuencia de la inequidad. Al haber inequidad, cuanto más desigual es una sociedad, mayor probabilidad de fenómenos de violencia existen. Y esto no tiene que ver con el nivel económico absoluto, sino con las diferencias sociales, con la inequidad. O sea, una sociedad en donde todos son humildes, hay menos probabilidad de episodios de violencia masivos, como los que vivimos en Córdoba, que en aquellas sociedades donde hay una fuerte diferencia social, de desigualdad al acceso de todo. Según Pressman, es grave el hecho de que muchos de los saqueadores vuelvan a los comercios como civilizados clientes de toda la vida. Y frente a eso, simplemente pidió un gesto de humanidad. Debe haber un reclamo y una demanda hacia las estructuras del Estado, que tiene una responsabilidad que es cuidar a los ciudadanos, en el caso de la policía, asistir en una urgencia médica a los médicos, y educar a los docentes. ¿Qué digo con esto? Las responsabilidades son complejas y las estrategias terapéuticas también lo son. Y creo, de manera firme, que no es una salida individual. Y esto lo han demostrado quienes han atravesado situaciones de tragedia. Pérdida de un familiar querido, desaparición de familiares, hechos de secuelas de la guerra, en donde la forma de resurgir es agrupándose y tratando de que esto no vuelva a pasar.